Hay caos y mucho dolor en Australia por el despiadado ataque de un sujeto que arremetió contra una multitud usando un vehículo como arma. Carolina Rosario está en vivo con toda la información. Adelante Carolina. Pamela, Jackie, muy buenas tardes. Ocurrió en la segunda ciudad más grande de Australia. El hombre embistió a los peatones que paseaban, algunos haciendo las compras navideñas. Hasta ahora se confirman 19 personas heridas, entre ellas el atacante y un niño de 4 años de edad que sufrió una herida en la cabeza. En cuestión de minutos, una de las calles más concurridas de la ciudad de Melbourne en Australia se tornó una escena de terror, con decenas de personas heridas en el suelo. Un conductor los atropelló deliberadamente cuando pasó con un auto, según testigos, a unas 60 millas por hora, frente a la estación de tren Flinders Street, una de las arterias comerciales de la ciudad. La gente corriendo, volteándose. Algunos estaban en el suelo sin responder. Luego, él chocó contra un poste, como que perdió el control. Así quedó el vehículo del sospechoso, quien intentó huir. Sin embargo, lo interceptó un policía fuera de servicio, presente en la escena. Tras un forcejeo y hasta cachetadas para controlarlo, lo arrestaron. La policía confirmó que el hombre era el único ocupante del vehículo blanco modelo Suzuki que se usó durante el vil hecho. Se trata de un australiano de 32 años de origen afgano. Ya era conocido para las autoridades, quienes aseguran que tiene problemas mentales y es usuario de estupefacientes. En este momento creemos que es un acto deliberado. Se desconocen las motivaciones. Un segundo hombre de 24 años, que grababa los hechos, también fue detenido. Él llevaba una mochila con cuchillos. Sin embargo, se desconoce si tenía vínculos con el atacante. Esto es aterrador. El incidente hizo saltar las alarmas ante los recientes ataques terroristas con atropellos masivos contra la población civil. Pero por el momento la policía de Melbourne descarta que haya alguna conexión con terrorismo de grupos extremistas en este caso. Aún así, en los últimos años, pues el gobierno australiano se ha enfocado más por el extremismo local y dicen que ya han logrado evitar 13 atentados en su territorio. Gracias por ver el video.